Estimados formulistas, bienvenidos a mi canal de formulación magistral y cosmética. Soy el doctor Enrique Alía y en este vídeo vamos a ver cómo formular una pomada adhesiva oral, un excipiente adhesivo oral, con dos activos, triancinolona acetónido al 0,1% y lidocaína clorhidrato al 2% para el tratamiento de llagas, úlceras bucales, aftas, líquen. Pues esta es nuestra prescripción médica de la pomada adhesiva oral para el tratamiento de líquen, llagas, aftas. Triancinolona acetónido 0,1%, lidocaína clorhidrato 2%, excipiente adhesivo oral, cantidad suficiente para 50 gramos. El médico quiere que incorporemos la triancinolona acetónido y la lidocaína clorhidrato en este excipiente adhesivo oral. La triancinolona acetónido es un corticoide con acción antiinflamatoria e inmunosupresora. La lidocaína clorhidrato es un anestésico que va a calmar el dolor producido por las llagas, aftas, etc. Esta acción anestésica es prácticamente instantánea sobre la mucosa bucal. El excipiente adhesivo oral es un semisólido con una consistencia muy parecida a la vaselina afilante que contiene diversas sustancias como carboximetilcelulosa sódica, pectina, plastivase, vaselina líquida. Generalmente se suele utilizar un excipiente adhesivo oral de un proveedor de materias primas de calidad, listo para su uso. En general, el excipiente adhesivo oral, que también se le conoce como orabase, se adhiere sobre la lengua y mucosa bucal tras su aplicación resistiendo la acción de la saliva al menos durante dos horas. Una vez aplicado, se van liberando los principios activos de forma gradual, que en nuestro ejemplo serían la triancinolona acetónido y la lidocaína clorhidrato. También es interesante que el propio excipiente adhesivo oral tiene cierto efecto protector sobre la mucosa. ¿Cómo se incorporan los principios activos? Pues tanto la triancinolona acetónido como la lidocaína clorhidrato se dispersan en un 2% de vaselina líquida. El desarrollo de la fórmula para 50 gramos, ojo que es para 50 gramos y no para 100 gramos, lo digo por la proporción, sería el siguiente. Triancinolona acetónido 0,05 gramos. Recordad que partimos del 0,1%. Si yo quiero preparar 50 gramos, tendré que emplear la mitad de triancinolona, que serían 0,05 gramos. Lidocaína clorhidrato 1 gramo, le pasa lo mismo. Vaselina líquida 1 gramo, excipiente adhesivo oral, cantidad suficiente para 50 gramos. Ese sería el desarrollo de la fórmula para los 50 gramos prescritos. Recordarles que aquí en España, muchos médicos, en lugar de ponernos excipiente adhesivo oral, nos van a poner hora base. Pero es similar. El hora base es una denominación comercial que se le daba a este excipiente hace ya bastantes años. Vamos a ver cómo se elabora esta formulación. Primero, en un mortero vamos a mezclar la triancinolona acetónido y la lidocaína clorhidrato reducidos a polvo fino. Segundo, añadimos la vaselina líquida en pequeñas porciones, batiendo con el pistilo hasta obtener una pasta homogénea. Tercero, añadimos el excipiente bucal adhesivo en pequeñas porciones, batiendo con el pistilo hasta homogeneidad. Ya tenemos nuestra pomada. La razón de formar una pasta previa homogénea entre los dos activos y la vaselina líquida es para evitar la formación de grumos cuando añadamos el excipiente bucal adhesivo. Vamos a obtener una pomada bucal adhesiva blanquecina o palescente homogénea de consistencia media. La podemos envasar en un tarro para pomada o tubo de aluminio esmaltado. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Pueden suscribirse a mi canal para recibir actualizaciones. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.